¿Qué tal amigos de Somos Televisión? Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de Noticias NBTV. Son diversas las informaciones que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Informaciones destacadas que se han generado tanto a nivel regional, nacional e internacional. Quien tiene el placer, una vez más, de acompañarles en nombre de todo el equipo María Laura Martínez. Nosotros de inmediato vamos a dar inicio a nuestro recorrido informativo ingresando en la www.noticiasbarquisimeto.com, www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente, que nos presenta un titular destacado y una de las principales preocupaciones, tanto de padres y representantes. Es la falta de asistencia que tienen sus hijos a las clases en las diferentes unidades educativas, no solamente en el Estado de Lara, sino también a nivel nacional. Y ante ello tenemos parte de un testimonio. Es la educación de mis hijos que está siendo afectada. Da testimonios de uno de los padres que cuenta cómo se le ha dificultado poder llevar a su hijo a sus actividades educativas ante las movilizaciones y también las acciones de calle que ha venido realizando la Mesa de la Unidad Democrática y también sectores opositores en nuestro país. Usted puede disfrutar parte de este testimonio ingresando en la www.noticiasbarquisimeto.com. En este momento avanzamos con otro titular destacado y es que este miércoles en horas de la madrugada más de una persona se despertó ante la tormenta eléctrica que alarmó inclusive a algunos larenses, el cuerpo de bomberos de la municipalidad, del municipio Ibarren, en representación. La situación aseguró que no hay por qué tener alarma ni tampoco preocuparse ante esta situación. Es una tormenta que está pasando. Sin embargo, sí notificó que deben tener precaución para evitar posteriores accidentes. Informaciones destacadas a nivel regional. Avanzamos con más noticias. En esta oportunidad la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisa y Lucena, anunció constituyente para el mes de julio y regionales para el 10 de diciembre. Una noticia que estaba esperada, siendo muy esperada por parte de miembros de la mesa de la Unidad Democrática y también de la oposición en el país. Sin embargo, aseguraron que continuarán con las acciones de calle, ya que dirigentes en esta oportunidad del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que esto es solamente una trampa. Una trampa que está realizando el gobierno nacional y que por ningún motivo abandonarán las acciones de calle. Volvemos a temas regionales destacados y es que Polilara fue intervenido este martes en horas de la tarde. Esto ante las diversas denuncias realizadas por Ciudadanos, en donde aseguraban que los funcionarios de la Policía del Estado de Olara no accionaban ante los diversos hechos irregulares que se presentaban en la entidad. Parte de las informaciones más destacadas que se generan a esta hora. A continuación escucharemos parte de las declaraciones ofrecidas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en donde ofreció un balance de los hechos irregulares que se han venido presentando en el país y también en específico nombró la muerte del joven Juan Pablo Pernalete, asegurando que fueron guardias nacionales quienes la generaron. Llegamos a la conclusión luego de una serie de experticias realizadas sobre el cadáver de este joven estudiante de la inspección técnica, no solamente la autoxia sino la inspección técnica al cadáver, levantamientos planimétricos del sitio del suceso, la versión de los testigos, cinco testigos tenemos en este caso, reconocimientos técnicos, acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con la lesión que tiene en el tórax, la presencia de residuos en la franela conjuntamente con los elementos que componen este instrumento. Por supuesto, análisis histológico, análisis químico elemental, toxicológico, autoxia, hematológico, todas las experticias necesarias. Yo quiero leer lo que dice este instrumento. Advertencia, solo permite, ya va, se prohíbe usarlo en caso de que se expuesto al, ya va, solo para el uso del aire libre, peligro, potencia de incendiarios, ajá, se prohíbe disparar directamente a la persona, o sea que esto es letal dispararlo directamente a la persona. Es más, primera vez que lo agarro, pero es muy pesado este objeto, saliendo con esa fuerza, es capaz de producir la muerte. Bueno, entonces nosotros, nuestros expertos de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, nuestros expertos de las Unidades Criminalísticas contra la Vulneración de Derechos Fundamentales y nuestros fiscales llegaron a la conclusión que había sido con este objeto que se produjo la muerte del estudiante Juan Pernalete. Y sabemos de dónde salió, del grupo que salió este objeto, lo que todavía no hemos individualizado la persona. Sabemos cuál es el grupo, esperamos en los próximos días determinar exactamente quién fue el que disparó este objeto. ¿Qué grupo fue el objeto? Sí, disparado por la Guardia Nacional. En otra información destacada, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides, informó la tarde de este miércoles que un total de 107 personas han sido detenidas en el estado Barinas por daños a la propiedad pública y privada. La lamentable cifra de siete ciudadanos jóvenes venezolanos que han fallecido a consecuencia del uso de armas de fuego y que producto de estos hechos violentos que se suscitaron acá, cayeron en manos de estos delincuentes que se han aprovechado de la situación para alterar el orden público. Igualmente tenemos una gran cantidad de heridos de armas de fuego y heridos con objetos contundentes. Quiero manifestar igualmente que tenemos hasta el momento por la Guardia Nacional Bolivariana 107 detenidos por hechos atentatorios a la propiedad pública y a la propiedad privada. O sea, lo que comúnmente nosotros llamamos como asalto. Estos no son actos vandálicos de otra manera, sino que son asaltos a la propiedad privada de manera tal que hemos detenido 107 personas que van siendo puestas a la orden de las autoridades competentes, los tribunales militares y el Ministerio Público Militar. En informaciones destacadas a nivel regional, parte de la propiedad de Transbarca continúa sufriendo agresiones. En esta oportunidad, una de sus paradas ubicadas en la avenida Libertador con calle 51 al frente de un reconocido centro comercial. Su presidente Nelson Torcate se pronunció al respecto. Gracias Estudios por el pase. En estos momentos nos encontramos en la avenida Libertador en donde la noche de este miércoles, hechos irregulares, suscitaron específicamente en una de las principales paradas de la vía del Transbarca. Vamos a conversar con el presidente, el ingeniero Nelson Torcate, para que nos amplíe la información. Sí, efectivamente, como ustedes pueden observar, esta parada fue total y absolutamente destrozada. Y yo más que denunciarlo, que ya es público y notorio, porque el que pasa por aquí la ve, lo que quiero hacer a través de los medios de comunicación es un llamado a todos los barquisimetanos y larenses de buena voluntad. Esto no es una protesta, esto no es una manifestación pacífica, esto es terrorismo y no puede llamarse. Están intentando destruir nuestra paz, están intentando destruir nuestra convivencia, esto es intolerancia, esto no es más que un camino hacia la destrucción de la sociedad. Lo que están dañando es al pueblo sencillo, al pueblo humilde, que ese pueblo es el que no puede utilizar por unos días esta parada. Y en especial, yo quiero llamar a Macario González y le pido públicamente una entrevista para que él, como líder de la oposición en la mesa de la unidad, pueda hacer un llamado a los violentos que están dentro de ese grupo político para que cesen los ataques a los barquisimetanos. Esta parada se va temporalmente a inhabilitar y la ruta seguirá circulando. Tendrán que usar la parada de la 54 y la parada de la 42. La gente tendrá que caminar un trecho un poco más largo, 600 metros. Se mojará, nuestra gente se mojará, no nos queda de otra, pero inhabilitaremos un poco la parada unos días para poder poner a funcionar lo que queremos nosotros que esto funcione. Nos han atacado aproximadamente, en los últimos días, 60 autobuses. Esos 60 autobuses que nos han atacado son 60 autobuses menos al servicio de la gente. Nosotros, ¿cómo lo catalogamos? Como violencia, como terrorismo, como intolerancia. O sea, eso es como lo catalogamos. Con gente sin cerebro, con gente sin mentalidad de ciudad. O sea, esta es la gente que está destruyendo, no a Trasbarca, insisto. Yo le pido a los medios que nos ayuden a difundir eso. No, no es a Trasbarca quien están destruyendo. No, Trasbarca está firme y seguiremos firmes. Ahí escuchaban palabras del presidente de Trasbarca, Nelson Torcate, quien hacía mención en cuanto a los hechos irregulares que se presentaron la noche de este miércoles en una de las principales paradas de la vía del Trasbarca. Él mismo le hizo un llamado a la mesa de la Unidad Democrática a que cesen los hechos violentos que no solamente se han presentado aquí en la entidad larense, sino también a nivel nacional. Esta es la información, amigos, que nosotros manejamos desde la avenida Libertador en la principal vía del Trasbarca Pariquis y Meto. Y con esto retornamos a los estudios. En materia política, el coordinador de la mesa de la Unidad Democrática en el Estado Lara, Macario González, aseguró que ante las recientes declaraciones por parte de miembros del gobierno nacional desde la MUT, continuarán con las acciones de calle. A instalar el Frente de Defensa de la Constitución, donde no solamente van a estar las organizaciones de la Unidad Democrática, sino todos los representantes de la sociedad civil que están restiados con la defensa de la Constitución ante el fraude que intenta montar Maduro, apoyado en una cúpula militar y en la cúpula del CNE. Nosotros no le tememos a una constituyente que se convoque en los términos que la convocó el presidente Chávez en una oportunidad, que se le pregunte al pueblo si quiere constituyente y con qué bases comerciales la quiere. Eso se lo está saltando Tibisay y Maduro, esa dupla que está allí. Y además han dicho que la nueva constitución que se redacte con esos constituyentes tampoco se le va a consultar al pueblo. Entonces es un fraude a la soberanía popular porque no puede una persona que representa hoy a menos del 15% de la población darse un parlamento para él mismo disponer qué hace con el destino de Venezuela y sus recursos y sus poderes públicos. Eso es inaceptable. De ese punto de vista la Asamblea ha anunciado la posibilidad de hacer esa consulta si no la hace el CNE. Bueno, para que la gente concurra a los sitios de votación y diga si queremos esa constituyente Maduro o no la queremos. Estas y otras declaraciones usted podrá ampliarlas ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com Hacemos una pausa, no se aparten. A regreso avanzamos con más noticias. ¡Gracias!